¿Por qué he decidido ponerme esto? Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Nos vemos por lunes de técnicas Y hoy vamos a compartir una técnica, unas técnicas y unos trucos que yo creo que os va a interesar mucho Antes de empezar, como siempre, ¿qué llevo en los labios? Llevo el Artisque Acrylip número 500 de Mecca Forever Hace un año jamás hubiera dicho que me hubiera puesto este labio Si no, solamente probándolo, estará bien Y aquí estoy, saliendo de mi zona de confort Vale, como habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de los pliegues que se hacen en la zona de los ojos Yo soy una super... se me hacen muchos pliegues y he probado todo tipo de técnicas Así que me creo una estudiosa... probada De todo lo que se puede hacer para solucionar estas líneas de expresión marcadas Y estos pliegues horribles que pueden salirnos en la zona alojera Sobre todo cuando ya empiezas a... pues eso, que no tienes 20 años y esta zona ya empieza a tener más textura Entonces depende de lo que le pongamos o de qué producto le pongamos Evidentemente nos pueden marcar las líneas de expresión, se nos pueden hacer pliegues O nos pueden hacer más texturas Hoy os voy a contar unas cosillas que yo he utilizado que sé que funcionan Y que he ido probando para que podamos solucionar ese problemilla Lo primero antes de nada, lo primero es elegir la buena textura del corrector Evidentemente, si no elegimos una buena textura del corrector se nos puede hacer pliegues sí o sí Y la textura la tenemos que adaptar dependiendo por un lado de nuestro tipo de piel El estado en el que esté y por qué cobertura queremos conseguir o qué acabado queremos conseguir Si tenemos la piel seca, normalmente tenemos que tender a utilizar productos que sean un poquito más hidratantes Más cremosos, más jugosos, más untuosos Y si tenemos la piel grasa o más tirando grasa Podemos utilizar productos que sean más resecos, más compactos, más densos Que no sean tan cremosos y tan suaves Para conseguir que se quede con más facilidad en la piel Si tenemos una piel media, entonces podemos optar por la que más nos apetezca O la que más nos guste, la textura más nos guste Y dentro de esas texturas hay todo tipo de coberturas En correctores más cremosos hay desde muy livianas hasta muy intensas Y en correctores más densos y más compactos hay desde... No Solo hay coberturas más altas, medias y altas Los efectos más compactos y más densos suelen conllevar con ello un poquito más de pigmentación Así que las texturas más livianas son más difíciles de encontrar Hay varios consejos que os puedo hacer que pueden hacer que sea más fácil que no consigamos esos pliegues Y esa densidad en la piel El primero y el principal es saber que tenemos esa zona bien hidratada No tenemos que habernos lavado el rostro y hidratado el rostro antes de aplicar maquillaje Porque puede que no encaje por las horas Pero es importante saber que si tenemos una zona del contorno de ojos muy seca Reapliquemos nuestro contorno de ojos antes de maquillarnos Simplemente coger tu contorno de ojos que siempre utilizas Coger un pequeño... Ya hablamos de ello la semana pasada, sabemos como funciona Cogemos en los dedos anulares un poquito de producto Y simplemente lo aplicamos en la zona para asegurarnos que esté bien hidratada Antes de aplicar el maquillaje Y como esto es un producto que tenemos que dejar que haga su acción y que se vaya subiendo Yo os aconsejo que apliquéis este contorno más o menos unos 10 minutos antes de maquillaros ¿Vale? Cuando sepáis que os vais a ir a maquillar lo aplicáis un poquito antes Para aseguraros que esta zona está totalmente hidratada Y que le estamos dejando la más hidratación y jugosidad posible Da igual si tienes la piel grasa El contorno también te va a ayudar a hidratar Y la hidratación también es buena para la piel grasa Eso no quiere decir que aportemos aceite o grasa Si no, pues habrás elegido tu contorno que mejor te vaya más liviano Con más textura, más cremosa Y ese es, o más gelosa Y ese es el que vamos a aplicar, ¿vale? Entonces dejamos que se asiente 10 minutos Y pasamos al siguiente truco Así que mientras se va sentando lo que voy a hacer es hacer Una cercanía a los ojos para enseñaros los siguientes truquitos, ¿vale? Vamos a ello Tenemos varias formas de preparar ahora la zona de las... De los pliegues Luego al final del vídeo os contaré truquitos y cosas que tener en cuenta Vamos a usar productos como tal Este es un producto de Smashbox Se llama Photofinix It Retain Under Eye Primer Es una prebase que hidrata la zona Y eso hace que prevenga bastante los pliegues También hace que no se hagan texturas Y pues eso, que la zona esté mucho mejor Entonces simplemente como si fuera un corrector Cogeríamos una pequeña cantidad Voy a hacer uno de los ojos y voy a haceros la otra en el otro Cogeríamos una pequeña cantidad Y la aplicaríamos suavemente Y en esta ocasión sí que nos vamos a meter un poquito más De la zona del hueso suavemente Y lo llevamos bien a la zona del principio de la jera Porque es donde más voy a concentrar la aplicación del corrector Entonces es donde más me interesa que esté bien hidratado Y que no salgan los pliegues Nos aseguramos que está bien hidratado Si tenemos este tipo de productos A lo mejor podemos haber saltado la hidratación del contorno de ojos antes Porque este ya tiene su efecto hidratante Otro de los trucos que podemos hacer Que voy a hacer ahora en este ojo Que me parece muy interesante Y que es un producto que seguramente ya tengamos En nuestras manos, en nuestro set Es una prebase de ojos Ya sea esta, Smashbox La que tengas, tengo un montón de ellas Que nos pueden servir todas Tengo de Too Faced Tengo de Urban Decay Tengo de Lorac De Smashbox también Tengo un montón de prebases Cualquiera de ellas nos puede servir Y la vamos a utilizar para la zona de debajo de los ojos Ya que normalmente estas prebases están creadas Para que no se hagan pliegues en las sombras También nos van a ayudar a que no se hagan pliegues en esta zona Una vez más, poquita cantidad ¿Vale? Muy poquita cantidad Lo que necesitamos simplemente Y en este caso sí que lo vamos a llevar Un poquito más hacia el centro Hacia más arriba Porque esto no se va a absorber Esto se va a quedar en la zona Entonces sí que lo podemos llevar exactamente Donde se nos hacen más los pliegues Y lo difuminamos bien Si aplicamos mucha cantidad Vamos a hacer el efecto contrario Ahí está Ya tendríamos dos variedades de preparar el párpado móvil La siguiente, como ya hemos hablado Es conseguir que nuestro Bueno, también podríamos Ya que os lo he dicho También podríamos que no os lo he dicho La prebase hidratante Una alternativa podría ser una prebase hidratante de rostro También nos podría servir Y por ejemplo una prebase que unifica y no hace pliegues También podríamos utilizar una de rostro Que fuera rellenadora Más con estilo silicona Suavemente Muy poquito Y bien difuminado Y bien tratada la zona Nos puede ayudar Ahora los correctores Os animo a que optéis Por como os he dicho Por texturas mucho más suaves ¿Vale? Voy a aplicar dos correctores Que no tienen nada que ver uno con el otro Pero que los dos tienen una textura suave Y lo voy a aplicar con dos pinceles diferentes El primero que voy a utilizar es el Naked Que tiene una cobertura Una buena pigmentación Y es bastante, bastante liviano Uno de los trucos que os aconsejo Es que apliquéis menos cantidad De corrector de lo que pensáis Cuanto menos apliquéis Mejor Menos posibilidad habrá De que se hagan pliegues Y cuanto mejor Trabajéis ese producto Mejor, más integrado Y menos posibilidad De que se hagan pliegues Sobre todo os aconsejo Que lo apliquéis Donde lo necesitáis No en toda la zona De debajo de los ojos Porque puede ser demasiado producto Donde más se centra Concentrado de la ojera Al principio Es en la zona de lagrimal Hasta la mitad Entonces yo normalmente Es donde más concentro el producto Aplico bastante Poquito ¿Vale? Y no lo llevo totalmente A la línea superior de pestañas Lo dejo un poquito ahí Y en este caso Voy a trabajar con un pincel Un poquito más suelto Pero podríamos trabajar Con un pincel plano Y dándole a toquecitos O incluso con nuestro propio dedo Para que se quede bien integrado De hecho aplicarlo Con nuestro propio dedo Es una buena alternativa Para conseguir que el corrector Se integre muy bien Entonces voy a darle toquecitos De la misma manera Que haría con el dedo No voy a llevarlo No voy a llevarlo más arriba Del pliegue que tenemos aquí ¿Veis? Eso Esa como banana Que tenemos ahí No voy a llevarlo más arriba De ahí Voy a concentrar bien Al principio de la ojera Bien difuminado Y a toquecitos Voy a ir extendiéndolo De esa manera Voy a evitar esta zona de aquí Que se hacen bastantes pliegues No voy a subir Hacia la línea De pestañas Que también se hacen bastantes pliegues Y como hemos puesto Producto debajo Una prebase No voy a dejar Que se mueva demasiado Entonces voy a hacerlo Todo a toquecitos Y mirad La diferencia es brutal No he aplicado por toda la línea Pero la diferencia De apertura de mirada De luminosidad De corrección de la ojera Es lo que necesitamos No necesitamos más que esto Para el otro lado Voy a utilizar El de Urban El de Make Up For Ever El Ultra HD Y este es en el tono Y33 Y voy a hacer exactamente lo mismo Voy a aplicarlo sobre todo Más concentrado La cantidad En la zona Ahí Voy a coger un Un pincel de corrector Que son los que A lo mejor más se pueden ver Para que veáis también Que se puede utilizar De este estilo Que serían estos De lengua de gato Y simplemente A toquecitos Lo vamos a ir aplicando Evitando subir demasiado Y trabajando bien La zona del lagrimal Toquecitos Para que se integre bien Vale Y ahí tenemos la integración Queda diferente Por eso son diferentes colores Un poquito más clarito Más pigmentado El Naked Este queda un poquito Más natural También la forma de aplicación Varía un poco Con este conseguimos Menos cobertura Que la difuminación Que yo consigo con este Ahora el siguiente paso Hay que tener un poco De cuidado En el siguiente paso ¿Vale? Pero es necesario Y sería la fijación Del corrector Es importante Fijar el corrector Ya que es un producto En crema Con polvos Traslucidos Porque si no Si o si Se van a hacer piligues Así que es importante Aplicarlo Yo en este caso Normalmente Utilizo unos polvos Que sean muy livianos Voy a utilizar estos De Apieu Son minerales Y voy a utilizar Una Beauty Blender Humedecida Para que me selle Pero de la misma manera No me aporte Demasiado Matificación ¿Vale? Estos tienen un ligero Tono rosita Entonces va a ayudar También bastante A la luminosidad Y voy a ir aplicando Suavecito Si tienes la piel Más seca Más grasa Perdona A lo mejor Aplicar Con una borla Estos polvos O incluso con Un pequeño Pincel Yo ayudo La Beauty Blender Para que me dé Un efecto Un poquito más jugosito Otro de los trucos Importantes Es cuando se te queda Pese a que hayas aplicado Muy poquita cantidad Se te puede quedar Un poquito reseca La zona Entonces uno de mis trucos Es coger la Beauty Blender Y un setting spray Que sea hidratante Hacemos un par de pumps En la esponjita Y aplicamos De esta manera Vamos a asegurarnos Que está bien Fijado Porque es un setting spray Pero a la vez Evitamos ese efecto De empolvado Que a lo mejor Para la piel Seca No le va Demasiado bien Conseguimos Que se quede Fijo Que no se hagan pliegues Pero está hidratado Otro truco Me he quitado el corrector Para que lo veáis Otro truco Para quitar Los polvos Que a mi me funciona Muy bien Es pasar Saltarnos Los polvos Y hacer Los trucos Que os he contado Antes Lo voy a hacer Con el mismo Pero Con el corrector Y con el Setting spray Sin necesidad De aplicar Los polvos Ese es uno De los que a mi Mejor me funcionan Yo tengo la piel Extremadamente seca En esta zona Y tengo mucha Mucha textura Entonces Si no controlo eso Se me marca la textura Con muchísima facilidad Entonces yo paso Este paso O sea Podría haber aplicado La hidratante La prebase Hidratante de ojos O el contorno De ojos Y luego aplicaría El corrector Como estoy aplicando Ahora Vale Y el siguiente paso Directamente Sería coger La beauty blender Mojarla con el setting spray Y aplicarlo De forma controlada De esa manera Me da mucha hidratación Y en cuanto Se se evapore Y se seque El setting spray Consigo que La zona del corrector Se fije Este para mi Es el truco Que más me funciona Si tienes la piel seca Es el que mejor funciona Porque da igual El producto de polvos Que use El tipo de polvos Que use Siempre termina Resecándose muchísimo Esa zona de mis ojos Y lo noto Y incremento las texturas Y es algo que no me gusta Así que normalmente O O tengo mucho cuidado Con que producto aplico O hago esta técnica Recordar que No tenemos polvos Entonces El hacerlo a toquecitos Hace que no nos Llevemos el corrector Si no nos lo vamos a llevar Entonces nos deja Un efecto corregido A la misma manera Pero no se hace Absolutamente nada De pliegues Ni se aumentan Las texturas Y es un truco Que me gusta Mucho Vamos a echar Un poquito para atrás Chiquillos Otro de los trucos Que también te puede funcionar Si no tienes la piel Demasiado seca Sería el baking La técnica que hablamos La semana pasada La técnica de Fijar toda esta zona De forma mucho más Concentrada Y más Específicamente Con los polvos Si tienes la piel Más grasa Puede Funcionarte muy bien Pero si tienes más textura Más líneas de expresión La piel más seca Puede que se te quede Demasiada reseca la zona Este truco último Que os he enseñado Yo creo que para mí Es el que mejor funciona Para las pieles secas Funciona muy muy bien Y yo ahora la noto Toda esta zona Súper hidratada Pero corregida Así que me hace Las dos formas Y eso me alegra Mucho Fijar un gratuito Así que nada Espero que os haya gustado Darladitos hacia arriba Si os ha gustado este vídeo De técnicas Y dejadme un comentario En qué técnica Queréis que repase O qué es lo que queréis De lo que hablemos En el próximo vídeo En el lunes que viene Y nada Espero que os haya gustado Compartidlo Si os ha gustado Bueno es que lo digo Compartir Pero es que luego No se puede compartir el vídeo Pero compartirlo de patrón Para que más gente Lo pueda ver si quiere Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Millones de gracias Espero estar una vez más Ahí más conmigo Ser muy felices Y nos vemos en la próxima Chao Chao